hermoso, muchas gracias por toda esta información que nos diste y como les contamos al inicio del programa, hoy le estamos rindiendo un homenaje a la vida y a la obra de Gabriel García Márquez, porque hoy se cumplen 10 años desde su fallecimiento. Y a través de redes sociales les tenemos diferentes trivias para que ustedes se acerquen mucho más a él, para que lo conozcan más, y vamos a ver qué nos están respondiendo las personas en las redes sociales a través del Facebook de Telemedellín, ustedes lo pueden encontrar como... ¡Ah, mire la pantalla! ¡Qué bonita esa foto! TM más Telemedellín, así nos pueden encontrar, la primera trivia es ¿Qué ciudad natal es célebre por ser la inspiración para Macondo, el escenario principal de 100 años de soledad? Las posibles respuestas son A, Bogotá, B, Cartagena, C, Aracataca, D, Medellín, ¿vos qué pensás? ¿Cartagena, Cartagena será? Veamos qué nos está diciendo las personas. ¿Será Bogotá o será Medellín? Bueno, por acá no tenemos muchas respuestas, pero vamos con la siguiente trivia. Es que ahí están las trivias para que se animen a entrar de una vez. ¿Qué escritor influyó significativamente en el estilo y la obra de Gabriel García Márquez? A ver, dígame el... A, William Fulkner. Ok, sí. B, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, claro que sí. C, James Joyce. Joyce, claro. D, Franz Kafka. Fulkner. ¿Será? Claro, Fulkner toda la vida, Kafka es muy contemporáneo, aunque Kafka también escribió cositas interesantes, ¿no? A ver. ¿Y qué ilustraciones tan lindas están acompañando estas trivias? No, yo creo que William Fulkner. Yo creo que William Fulkner. La idea es que todos ustedes ingresen a nuestras redes. Ahí hay varias trivias de Gabo para que desde luego conozcamos un poco más. Todos sabemos de 100 años de soledad, pero hoy, por ejemplo, al inicio del programa estuvimos escuchando uno de sus cuentos. Ahí estamos hablando precisamente de Aracataca Magdalena, estamos hablando de William Fulkner, que fue uno de sus grandes referentes y también vimos que una de las películas de vampiros que la llevaron cuando tenía cuatro añitos fue lo que lo inspiró. Entonces, estos datos nos encantan y queremos que ustedes los aprendan con nosotros también. Así es, Alejo. La invitación es entonces para que ingresen al Facebook de Telemedellín y ya en un ratico vamos a estar leyendo todas sus respuestas y vamos a hablar de un tema, Alejo, que yo desconozco completamente y son las sucesiones. Yo sí soy un experto en sucesiones. ¿Ah, sí? Es que si quieren, pregúntenme a mí lo que quiera, qué son las sucesiones y con gusto les respondo. No, mentiras que no. Obviamente tampoco tengo ni idea, pero para eso está con nosotros la ahogada Firlay Calle. ¿Sabe que cuando yo estaba pensando cómo ponerle a mi niña, yo le dije, yo quiero ponerle a mi niña un nombre diferente, porque en mi caso, yo voy por la calle y dicen Alejandro y volteamos como 15. Claro, me pasa lo mismo. Firlay hay una. ¿O usted ha conocido a lo largo de su vida otra Firlay? No, no he conocido ninguna Firlay. E incluso eso ha generado un impacto a lo largo de mi vida. Fui una persona comercial durante mucho tiempo y en la parte comercial era reconocida precisamente por la niña del nombre difícil y tampoco podía ser desjuiciada en el colegio porque efectivamente descubrían que era Firlay. Pero no es un nombre difícil, es un nombre imponente, único. Es verdad. Bienvenida. Empecemos desde el principio. Ya vio usted que Aleja y yo no tenemos ni idea qué es una sucesión. Aquí fuera de cámaras, ella nos está diciendo, oiga, pero es que vamos a hablar del tema más complicado. ¿Por qué es un tema tan complicado? A ver, Alejo, la sucesión es un tema complicado, álgido, porque digamos que en temas de asesoría puntualmente cada caso tiene una connotación. Entonces, a tu consultorio llega una persona diciendo, mira, somos siete hermanos, hay uno que no está reconocido, mi papá murió, entonces, ¿cómo podemos hacer para reconocerlo? Son mil cosas en las sucesiones que se podrían dar. Yo pensaría como abogada que uno de los temas más álgidos, más complejos, es en derecho de familia, son las sucesiones. Pues, claro, porque no hay una generalidad. Es correcto. Es que para cada caso hay una posible respuesta. Es correcto. Firlay, es decir, que podríamos decir que las sucesiones son las herencias. Es correcto. Las sucesiones es esa herencia, cuando una persona fallece, adquiere un nombre técnico que se llama el causante. El causante que tiene un patrimonio, es decir, unos bienes, tiene unos herederos. Cuando tiene esos herederos, es lo que la gente conoce como una herencia. Y esa sucesión es esa oportunidad legal que yo tengo para reclamar los bienes que dejó un causante o una persona que fallece y que yo tengo un vínculo con sanguíneo o, digamos, un vínculo conyugal o como compañera permanente de esa persona. Abogada, entonces, todavía funciona el tema de los testamentos. Yo pensé que eso era por allá de las películas de los 80 y 90. Todavía uno debería dejar un testamento en vida. Si me muero, le dejo a Alejandra mi café y le dejo aquí a Camila la moto y no sé. Eso todavía se debe hacer. Déjele a Alejandra algo valioso, ¿no? El café. No, porque el café para mí es muy valioso. Yo pensé que iba a decir que le iba a dejar la finca o el carro. Uno le deja a las personas lo que considera valioso. El café. Yo pensé que me iba a dejar la moto. Bueno, listo, cambiemos. Camila, te quedamos con la... Pero entonces, uno debería... Todos deberíamos en vida dejar un testamento. Así yo tenga una única esposa y una única hija, deberíamos dejar un testamento. Alejandro, efectivamente los testamentos aún existen. Hay dos tipos de testamento. Estaría el testamento abierto y estaría el testamento cerrado. Ambos se hacen en notaría. Tienen unos requisitos para realizarlo. Y pues digamos que no necesariamente todos deberíamos dejar un testamento, porque cuando dejamos un testamento, aunque haya una repartición clara y expresa dentro de ese testamento, pueden suceder muchísimas cosas e incluso podría ser un poco costoso. Hay otros mecanismos, pues digamos, para entregar las propiedades en vida a nuestros herederos, que se podría llamar como un fideicomiso civil. Ya eso es otro tema. Pero efectivamente los testamentos sí existen y se pueden hacer. Las personas que son nombradas dentro de los testamentos tienen un nombre especial que se llama la albacea. ¿Qué quiero explicarte con eso? Ejemplo, Alejandro dice, le voy a dejar a mi esposa X cosa, a mi hija X cosa y tiene más herederos. Tiene que existir algo que se llama la legítima rigurosa. O sea, usted tiene que respetar un derecho que tiene, por ejemplo, su hija. Es decir... O sea, usted tiene un derecho prioritario por encima de, es que yo quiero mucho a mi hermana y a mi sobrina la amo, entonces a mi sobrina la va a dar. Es correcto, exacto. Es correcto. Yo puedo hacer un testamento, pero tengo que respetar esa legítima rigurosa. Es decir, yo no puedo vulnerar el derecho que tiene mi hija en calidad de heredera y mi esposa como cónyuge o compañera permanente. Pero venga, y si vamos a ponerle a esto más telenovelesco a la vaga. Vamos a sacar aquí, pues, el Televisa. Y si es que mi hija ha sido tan mala hija, pero es que mi sobrina, mi sobrina ha sido la luz de mis ojos, le voy a dejar más a mi sobrina que a mi hija. Entonces, ¿eso se puede o la ley no me lo permite? Alejo, cuando hablas de ese tema, incluso me tocas fibras, porque en este momento, puntualmente en este momento, atravieso un caso supremamente importante en mi vida laboral, donde es un papá con cuatro hijos que los educó a todos, les dio ya dos carreras, les dejó un patrimonio para que vivieran. Y, pues, plasmó en la confianza de esos hijos, diciéndoles, yo quiero que a mi compañera permanente le quede esto y esto. Y estos hijos, en un momento de enfermedad, cogieron un poder general y se traspasaron los bienes. El señor se da cuenta en vida y me dice, doctora, yo los quiero declarar indignos, no son dignos de heredarme. O sea, les quito todo. Entonces, ahí va el problema, que para declarar a una persona indigna de suceder, porque así se llama, o para que se herede, tiene que existir una causal y tiene que haber una sentencia en firme que demuestre que efectivamente ese hijo atentó contra ese patrimonio de su padre. Entonces, efectivamente, sí puede pasar, Alejandro, que si tú tienes una mala hija, pero tienes una buena sobrina, tendrías que hacer un proceso de indignidad para suceder y dejar a ese hijo sin esa herencia, pero se requiere de hacer otros procesos. Bueno, ¿cómo demuestra eso, Aleja? No hay muestras, chats, mire cómo me contestaba de horrible, déjame ver a la sobrina. Grabar las llamadas. Grabar las llamadas. Alejo, eso tiene mucha complejidad, es bien complejo, porque se trata directamente como delitos contra el patrimonio. Por ejemplo, ¿cómo podría suceder que tu hija esté denunciada por una violencia intrafamiliar hacia ti y que sea demostrable que haya intentado matarte o que te haya matado? Pues son temas muy álgidos y fuertes, pero sí se podría declarar a un hijo indigno. Y tenemos una llamada, Johanna Bonilla, desde San José del Guaviare. Johanna, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, mis amores, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, hermosa. Ay, precioso, ¿quieres pedir una consulta a la doctora? Claro. Ay, doctora, es que mira, es un casito familiar, es que mi esposo le dio el apellido a un niño, pues como tuvo una pareja hace mucho tiempo, entonces le dio el apellido, pero no es hijo de él, ¿cierto? Entonces, en caso tal de que él fallezca, ¿el muchachito puede reclamar algo o cómo hace? Ah, y también quiero preguntar, ¿cómo se hace? ¿Qué pasa a seguir para recitar el apellido? ¿Cuál es que es el nombre de la televidencia? Johanna. Me encanta cómo dice el muchachito. El muchachito ese recibe. Johanna ama a ese muchachito. Bueno, pero en ese caso, ¿qué pasaría? No, en ese caso, como hay un reconocimiento voluntario, él tiene derecho a heredar, o sea, él definitivamente hereda, y no hay lugar a que se haga una impugnación de una paternidad. Así no sea hijo de él. No, porque es que es un reconocimiento voluntario, o sea, los hijos que uno reconoce de crianza no son un pocillo de café donde yo digo, hoy lo quiero, mañana no lo quiero, te tomo, te dejo. Cuando ese compañero de vida que tienes tomó la decisión de darle el apellido a ese menor o a ese niño, ya quedó ahí en gran pa, legalmente le correspondería. ¿Y ella también te estaba preguntando cómo hacen para quitarle el apellido? En la respuesta dije que no se le podía quitar porque no le puede impugnar esa paternidad. Yo no podría decir, no, es que mira, estaba súper enamorada y entonces le puse el apellido, pero ya me enamoré, ya me arrepentí, ya no es, no, no hay esa posibilidad. ¿Qué pasa si uno dice, no, es que, por ejemplo, vamos a ver, si seguimos con la novela, que es que estos casos a veces son hasta bien pintorescos. Una mujer me dice, yo estoy esperando un hijo suyo, yo digo, ah, pues bueno, listo, es mi hijo, lo creo como mi hijo, pero yo después digo, óigame, pero es que este muchacho es de ojos verdes y es rubio. Hágame una prueba de ADN y resulta que no es hijo mío. Bueno, ya ahí nos metimos en otro tema que se llama impugnación de paternidad. Cuando yo descubro que un hijo no es mío, puedo impugnar la paternidad, pero tengo un término para hacerlo, Alejandro. Cuando yo le hago esa prueba de ADN, es decir, si yo hoy me doy cuenta que no es mi hijo, tengo 140 días para ir ante un juez de la República a iniciar un proceso de impugnación de paternidad, ¿qué puede pasar con la pregunta anterior? Podría pasar que ese hijo que reconocieron y le colocaron el apellido, al momento de crecer diga, no quiero que ese sea mi papá, y él sí pueda impugnar la paternidad, o sea, él quiera quitarse el apellido, pero de lo contrario no podría hacerlo. Firla, y en caso de que una persona en vida no deje un testamento, ¿cómo hacen para hacer la sucesión? ¿Qué porcentaje le corresponde a cada miembro de la familia? Bueno, Aleja, como te decía ahora, cada caso tiene como todos sus matices, pero pongamos en el escenario cuatro hijos y una esposa, ¿sí? Una esposa que está dentro de una sociedad conyugal, es decir, dentro de un matrimonio, o una compañera permanente que fue reconocida dentro de esa convivencia, ¿cierto? Porque para tener una unión marital de hecho se debe declarar. Entonces, si yo declaro esa unión marital de hecho y estoy reconocida, y tengo cuatro hijos, el 50% le corresponde a la sociedad patrimonial o conyugal. Es decir, mi esposo fallece, el 50% me correspondería a mí en calidad de esposa, y el otro 50% sería dividido en partes iguales en esos otros cuatro hijos. O sea, como quien dice, esa respuesta responde un poquito a lo que nos habían preguntado en redes hace un rato, que era, ¿qué pasa si no se hace la sucesión y la persona solo tiene un hijo y siete hermanos? Lo que pasa es que los hermanos no entran a heredar en líneas, o sea, esa herencia solo es de la esposa, si tenía esposa o compañera permanente o del hijo. En esta orden de ideas, si es un hijo y siete hermanos o 20 hermanos, el patrimonio que dejó el causante le pertenece al hijo. Ah, ok. Los hermanos entran en líneas colaterales a heredar cuando no hay hijos, cuando no hay descendientes o ascendientes. Abogada, ¿cuánto tiempo dura una sucesión? Es decir, cuando se inicia el proceso, yo tengo cuatro hermanos y decimos, no, es que venga, que es que yo fui el que cuidaba a mi papá y usted no lo cuidaron, vamos a ver cómo funciona esto en un juzgado, ¿cuánto tiempo puede salir ese resultado, digámoslo así? Alejo, es una pregunta supremamente difícil, la hacen demasiado cuando consultan, cuando pactan unos honorarios, ¿cuánto se puede demorar un proceso de sucesión? Es relativo porque eso depende del juzgado en el que le corresponda, de lo que suceda dentro de la sucesión y en las sucesiones salen mil trámites, pero sí puedo hablar en promedio de una sucesión tranquila más o menos entre dos a tres años. ¿Dos a tres años? ¿Y es eso costoso? O sea, ¿es un proceso que, abogado, tiempo, es costoso? Es un proceso costoso, pues obviamente depende del patrimonio que existe, nosotros tenemos unas tasas de conalvos, o sea, somos regulados y podemos cobrar unos porcentajes, igual también tiene un impacto la experiencia que tenga el profesional en el tema respecto a la sucesión, entonces ya es muy dependiendo de qué tiene. Pero digamos, yo pude haber llamado, es objeto de risa en la oficina porque hicimos un cobro en el 2019 por una sucesión que era súper fácil, decía mi socio, no, Dox, es súper fácil, hagámosle el descuento, solo es el 50% de un inmueble, estamos en 2024 y la sucesión no ha salido. Y no ha salido. Y en caso de que una persona fallezca, no tiene hijos, no tuvo esposa, no tiene hermanos, ¿qué pasa ahí con sus propiedades, con sus bienes? Una muy buena pregunta, esto pasaría al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ellos serían los herederos. No le puedo creer, porque buena noticia. Yo no sabía eso. No, pero para nada. Pero me encanta. Sí, pasaría al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, o sea, que los herederos serían un poco de muchachitos que no tienen papás. Sí, así es. Qué bueno. Bueno, doctora, ¿dónde entra el perito? Es decir, se murió mi papá y tenía una finca de no sé cuántas hectáreas y yo no sé eso cuánto nos toca o cómo la dividimos, entonces ahí se contrata un perito para que diga, a ver, esta finca realmente vale tantas platas, entonces se va a repartir de esta manera, o el juzgado es quien hace eso. Alejandro, mira, inicialmente hay una demanda, que se llama una demanda, donde usted individualiza a las partes, es decir, Alejandro tiene cuatro hermanos, con Alejandro son cinco y Alejandro va a iniciar la sucesión. Entonces, Alejandro demanda, porque no es de mutuo acuerdo, las sucesiones podrían ser de mutuo acuerdo, si es de mutuo acuerdo nos iríamos a notaría, más fácil, más rápida, más económica, y si no es de mutuo acuerdo nos correspondería ir entonces ante un juzgado, tú demandas a tus otros cuatro hermanos, inicias con unos hechos contando, yo soy, porque te tienes que legitimar por activo, es decir, tú tienes que probar a través de ese registro civil de nacimiento, que el causante, o sea, quien falleció es tu padre, y que tú estarías legitimado para iniciar esa sucesión, inicias la sucesión, demandas a tus hermanos, hay un término, tus hermanos contestan, haces una relación de los bienes que dejó ese causante, es decir, tu papá, y con esa relación, pues aportas documentos que efectivamente se acreditan, como son certificados de libertad y tradición, copias de escrituras, y después de que eso sucede, va a pasar un momento de una diligencia, van a programar una audiencia que se llama inventario y avalúos, en esa audiencia de inventario y avalúos, tú vuelves a presentar los inventarios, y haces un avalúo, consigues un avaluador de la lonja, certificado, perito, que le coloque un valor comercial a esos inmuebles, a esos inmuebles, pero inicialmente las sucesiones tienen algo bien, bien simpático, es porque cuando le consultan a uno para la sucesión, las personas creerían que yo les voy a entregar lo que les corresponde. Sí, que usted llegaría a coger, vea, salomónicamente, entonces estos son 200 para ustedes, no. ¿Qué pasa? Si hay un predio para cinco herederos, simplemente se divide en partes iguales, es decir, que en ese certificado de libertad y tradición, va a salir que a cada uno le corresponde el 20%, pero si es una finca, que se llama una comunidad improindiviso, es decir, que la torta no sabe qué pedazo le va a tocar, posteriormente a eso tendrían que hacer un proceso divisorio. Nos está acompañando Cecilia Muñoz desde el estadio, Cecilia, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué pregunta tienes? Por ejemplo, uno soltero y tiene hermanos, pero no quiere dejarle nada a ninguno de los hermanos, ¿qué se hace? No quiere dejarle nada a los hermanos. Pero no escuché. Pero a ver, Cecilia, a ver. No escuchamos la primera parte, Cecilia. Vuelvenos a repetir, Cecilia, otra vez completico. ¿Cómo es que es la cosa? Uno como persona soltera. ¿Una persona soltera, sí? Sí. Y tiene hermanos. Sí. Casados. Y yo no le quiero dejar nada a ninguno de los hermanos. Ah, ya entiendo. O sea, yo soy soltero, tengo cuatro hermanos, pero no tengo hijo, no tengo heredero. No tiene esposa, no tiene hijo. Y la voy a soltar con los hermanos, no quiero darle nada a los hermanos. Y no tiene ascendientes, es decir, no tiene papá y mamá, solo tiene los hermanos. Sí. A ella en vida puede disponer de sus bienes. Es decir, que yo en vida puedo disponer de esos bienes porque los bienes que yo tengo en vida son de libre disposición. Pero tendría que hacer otras figuras jurídicas. Cuando usted dice disposición, ¿qué significa eso? Que las puedo vender. Es como en el matrimonio, Alejo. Tú y yo estamos casadas, tú tienes tu carro, yo tengo mi carro, pero el hecho de que tengamos un matrimonio no significa que yo le tenga que pedir permiso a usted para vender mi carro y viceversa. Eso sucede cuando estamos en una liquidación de una sociedad conyugal. Entonces, asimismo, ocurre con los bienes que yo adquiero en vida. Ella puede disponer de esos bienes, pero tiene que ir a prestigio legal para hacerle una asesoría respecto de cómo podría disponer de esos bienes para que no le llegasen a tocar nada a sus hermanos. Definitivamente, cada caso, como lo decía nuestra invitada al inicio, cada caso tiene sus aristas, cada caso tiene su investigación, su proceso. Eso lo más recomendable, obviamente, es acercarse a un abogado preparado para que nos ayude a satisfacer todas estas necesidades. Abogada, ¿a dónde la encuentran usted? ¿Usted tiene Instagram, redes? ¿Cómo funciona eso? Claro que sí. Me pueden localizar en el Instagram, perdón, prestigio legal guión bajo, y va a dar el personal. En el celular, 313-655-9873. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Bueno, y nosotros vamos a una pausita. Ya venimos. Ya regresamos. ¡Gracias!